Reconocer el trabajo que ha llevado a cabo durante esta etapa Mark Puch y, por otro lado, a quien toma su relevo en lo que tiene que ser siempre una carrera de relevos cuando hablamos de la historia de una organización como es este instituto, pues desearla mejor desde las suertes a Andrés Sendagorta, que al final tiene una gran responsabilidad con todos y cada uno de vosotros. Y no solo con todos y cada uno de vosotros, sino que el Instituto de Empresa Familiar tiene una grandísima responsabilidad con España, con nuestro país, porque hablar de empresa familiar es hablar del 90% de nuestro tejido empresarial, es hablar del 70% del empleo en nuestro país y es hablar del 60% del PIB. Luego, por tanto, como diría nuestro presidente, no es cosa menor el lugar en el que nos encontramos y lo que vosotros representáis. Gracias por ver el video.